Creo que venimos un fin de semana bárbaro junto al turismo nacional con esta cantidad de autos. Nos opacó un poquito el día de la lluvia de hoy, pero bueno, no importa. La gente va a responder seguramente, así que muy contento con todo esto, con todo lo que se viene realizando en esta comisión directiva, junto a Cristian Mazor en la parte de marketing. Estamos realmente trabajando muchísimo y bueno, seguir progresando que es lo principal y dando todo lo mejor de cada uno que tenemos la gente de la comisión directiva para poder llevar la categoría hacia adelante. Bueno, se recuperan plazas, Paranácez una de ellas en los últimos años. Se sigue trabajando en un calendario muy federal y es lo importante que tiene el PME. Sí, verdaderamente venimos trabajando mucho para poner de acuerdo a todas las provincias que realmente nos llamaron. Algunas ya tenemos confirmadas, otras en los próximos días vamos a estar realizando las confirmaciones correspondientes. Pero bueno, venimos con cosas para en comisión directiva resolver que seguramente en el día de hoy o mañana que estamos todos juntos acá en Paraná lo vamos a estar resolviendo para poder anunciar alguna fecha que ya tenemos en borradores casi al 99% cerrada. Pero bueno, falta el ok de todos para poder concretar y dar a conocer ya las fechas que nos quedan para este año. Y bueno, creo que se viene haciendo un trabajo bárbaro. Realmente nos han llamado de muchas provincias para ir a con el turismo nacional. Y bueno, ya también pensando un poco lo que va a ser el año que viene porque realmente algunas que realmente ya no podemos ir en este año nos están pidiendo sí o sí la confirmación de la fecha del año que viene. Así que bueno, eso habla bien de todos nosotros, las personas que estamos trabajando, los pilotos, todos los equipos que realmente están haciendo un esfuerzo muy grande para venir a cada carrera. Y bueno, de a poquito venimos sumando auto en clase 2 y en clase 3. Así que yo creo que la próxima fecha, la tercera, ya vamos a tener unos cuantos autos más de la clase 2 que algunos terminaron muy dañados la carrera pasada que no pudieron estar presente en esta y algunos autos nuevos que se están terminando. Así que seguramente vamos a tener unos cuantos autitos más en la próxima fecha. ¡Gracias!